Hola prima, yo ya no quiero estar aquí, ni cama tengo, y tengo que dormir en el piso con el bebé, y bebé está muy pequeño, se me puede enfermar, yo quiero irme para donde usted prima, yo aquí no quiero estar, ni sé dónde estoy. Este es uno de los mensajes que la menor de 16 años de edad y madre de un bebé de menos de un mes de nacido envió a su prima pidiéndole ayuda. Según supo TV Sur Canal 14, la menor de 16 años es hija de la mujer quien fue sentenciada por los tribunales de justicia de Pérez Celedón por tentativa de homicidio y los delitos de privación de libertad agravada en contra de su nieta, el conocido caso de la niña agredida. Esta joven fue reubicada junto a otros menores con una familia tras estudios del Patronato Nacional de la Infancia. Sin embargo, ella acudió a una prima que vive en la ceniza para que le ayude. Le envió hasta fotografías de las condiciones en las que, al parecer, duerme. Debido a ello, la familiar acudió al Patronato Nacional de la Infancia el pasado 27 de noviembre para convertirse en un hogar acogedor. La familiar habló con sus noticias en Identidad Protegida explicando la situación. Por este medio quiero hacer pública mi preocupación, ya que tengo una prima que tiene 16 años y tiene un bebé de menos de un mes de nacido. El Pani de Pérez Celedón la reubicó el día lunes donde el hermano en Buenos Aires de Punta Arenas. Mi preocupación es que ahí no tiene cama donde dormir. Ella está durmiendo en el suelo donde han matado hasta un escorpión. La tiene aislada de las personas y vecinas no la dejan salir y cae sin usar el teléfono. Las oportunidades que he tenido de hablar con ella me dice que la ayude, que quiere venir a vivir conmigo. Me he presentado al Pani. La familiar dice que quiere darle una mejor vida. Yo siendo prima de la menor estoy completamente disponible para ella. La quiero tener, traer y vivir conmigo. Poseo casa propia y una habitación independiente para ella y el bebé. Ya que la trabajadora social me deja dicho con una trabajadora del Pani que hasta la otra semana tal vez tenga tiempo para visitar mi hogar. A ver si es apto para que ella viva acá. Pero me preocupa que estos días continúe la situación dicha ya que hasta se encuentra en cuarentena todavía. Por este medio solicito ayuda a los medios correspondientes ya que no sé qué más hacer y espero y puedan agilizar, apresurar la solución de dicho caso. Por el bienestar de la menor, mi prima y de su hijo de menos de un mes de nacido. Con respecto a este caso, la directora regional del Pani, Yolanda Barrantes, indicó a este medio que se recibió la solicitud, la cual está siendo valorada en la institución, por lo que en los próximos días se hará una visita para determinar si se reúnen las condiciones o no. También aclaró que el Pani ya tomó las medidas legales de una supuesta relación impropia que tiene la menor de 16 años con una persona mayor de edad. En relación a la persona menor de edad de Marras, producto de esta intervención y de la cual podríamos decir que se encuentra en una condición de riesgo por ser madre adolescente, producto de una posible relación impropia, estamos valorando por parte de nuestra oficina local el recurso que se ha propuesto para asumir a las dos personas menores de edad, a la madre con su hijo. Así que estamos en espera de realizar la valoración y la investigación por parte de nuestros funcionarios y sí aclarar que no es sino hasta el 27 de noviembre que la familiar de la persona menor de edad de Marras solicita constituirse como un recurso familiar para dicha joven. En el Pani espera en los próximos días definir la situación de la menor.